Comenzamos ya mismo con la Liga y vamos a meternos en los partidos de ayer donde el Honduras Progreso empató 3 a 3 en su visita platense. Perdía 3 a 1, primero lo ganaba, ahí te mandaban muchos besos desde el Excelsior y ahí estaba Wilmer Cruz que se iba a ir expulsado. La primera llegada por parte del conjunto progreseño y aquí está el gol de Luis Alvarado. Así es, Luis Alveado, un golazo porque él mismo lo dice, es una genialidad, es una viveza por parte de Luis Alvarado. Atención, con esta la pelota se la dejan a Walter Hernández, el portero Orlin Vallecillo. Bueno, el portero estaba despejando, le cayó a Walter Hernández y un verdadero golazo. La verdad que sí, se han dado muy buenos goles en esta fecha y así terminaba la primera etapa con el 1 a 1. En el segundo tiempo va a llegar otro golazo por parte de Ronnie Flores. Mire dónde la clava. Primero la jugada, se mete al área y la pone el segundo palo golazo. Así es, al minuto 60, esta oportunidad para el platense, llegaría esta habilitación. Ronnie Flores con el centro y finalmente Mario Abadía, el colombiano, establecía el 3 a 1 que hacía pensar. En ese momento que el platense podía hacer una goleada. Totalmente, ya parecía que el platense lo ganaba, por lo menos que lo ganaba, pero aparece Franklin Morales que hace un doble enganche, le rompe, no una, dos veces la cintura a Nixon Duarte y define para doblarle las manos al arquero. Así es, un gran gol. Y después llegaría esta acción que es un penal clarísimo, clarísimo. Aquí se va expulsado Wilmer Cruz por los reclamos, ¿no? Sí, 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 sí. No, es que es penal. O sea, anticipa a Morales y Odín Borges le pega. Y reclamaba Wilmer Cruz y por eso se iba expulsado. Un remate desde afuera. Aquí la jugada no cuenta por posición adelantada de Dederick Calix. Estaba adelantado. Pero después va a llegar este pelotazo, controla muy bien Tejeda, centro al segundo palo y aparece Pastor Martínez. El centro de Ángel Tejeda es realmente digno de admirar porque no es la forma más ortodoxa para hacer un centro. Por lo general un centro lo haces con la parte interna, no con la parte externa. Y el Honduras Progreso estuvo cerca de marcar. Lo que pasa es que este es el Honduras Progreso. El Honduras Progreso tiene que jugar y que hagan goles. Siempre intentamos que haya un gol más a favor de nosotros que el contrario. Pero hoy no se dio. Pero lo importante es la respuesta. Pues perder un 3-1 y levantarse es muy bueno. Eso indica que tengo buenos jugadores. Eso es todo lo que quiero yo. Que corran dentro del campo como perros, como vagos dentro del campo. Porque no se les olvide esa frase que yo les doy a ellos, que entreguen todo, que entreguen la vida dentro del campo. Porque eso es el fútbol américo. Que luchen por su familia, que luchen por su equipo, por su directivo, por su afición. Y eso es lo que siempre buscamos nosotros en los equipos. Esa es la rebeldía del equipo. Ver que su técnico está afuera. Lo mismo nos pasó con Juticap y lo metimos 4-1. Entonces eso indica que ellos están conmigo. Y eso para mí es importante. Entonces yo creo que estamos por buen camino. Yo creo que hoy nos levantamos, vamos a luchar. En el siguiente partido, el miércoles contra España. Hacer un buen juego en nuestra casa, con nuestra gente y con los perros de Honduras Flores. Cuando llegamos al intermedio, esos minutos de descanso después del primer tiempo. Veimos situaciones como contrarrestar al rival. Y ustedes pudieron darse cuenta que hasta el minuto 25, Platense era muy superior. Tapamos la salida del sector derecho de ellos. Posicionamos a Ronnie en ese sector. Posicionamos a Ian también en ese sector. Y le exigimos un poquito más de sacrificio a Palacio en cuanto a la marca. Y logramos contrarrestar el juego ofensivo de ellos. Así que vamos a corregir. Contra Olympia, vamos a jugar con el mismo ímpetu. Generamos, creamos opciones. Ya después de ello, el equipo perdió fuerza. Y Honduras es un equipo rápido que también tiene mucha potencia. Y logró salir adelante. Bien, ahí estaban. Los perros del Honduras Progreso, dijo Hugo. Los perros. Vaya forma de definir al equipo del Progreso. Bueno, yo quisiera entenderlo de la forma coloquial. Cuando usted dice que una situación o un equipo es complicado de superar, usted dice un equipo que es perro de superar o perro de ganarle. Pero, más bien se refirió con los perros. Yo le entiendo a los jugadores. O perros de casa. Perros de garras, ¿será? ¿Será referido a eso? Mira, Wilmer Cruz no se puede ir del Honduras del Progreso. Pierde esencia el equipo con Wilmer Cruz. Qué bueno que lo convencieron de echar atrás esa decisión que se tomó en medio de una cólera, ¿no? Sí, así es. Sí, porque había una derrota o varias derrotas que había sufrido el Honduras Progreso. Bueno, aquí ha levantado. Tenía el partido perdido y lo ha levantado y lo ha empatado 3 a 3. Vamos con el otro encuentro que se disputó ayer. Sorpresivo resultado porque 3 a 0 a un Vida que venía levantando. Pero, la verdad que lo de Motagua fue muy bueno. Esto es muy bueno, lo del Vida. Porque Quique Renato nunca fue en el Vida, pero la gente del Vida decidió donarle parte de la taquilla. Muy bien, muy bien. Me parece que sí participó con el Vida en algún momento de su carrera. Sí. Ya lo vamos a confirmar, pero qué bueno este gesto independientemente de si lo hizo o no. Yo me acuerdo de Victoria y de Limpia. Me parece que estuvo en Real España también, estuvo también en Maratón. Sí. Enrique Centeno Renato. Bueno, ya lo vamos a confirmar. Estas ya son acciones del partido donde el Vida luchó, 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 pero el Motagua realmente fue superior. Así es. Ahí está de Rubilio, el anterior había sido de Valerio. Después aquí se lo vuelve a perder Motagua y va a llegar el gol. Golazo del chino. Sí. Golazo porque se iba cayendo y golazo también porque le llegaba la marca. No, y le hace... O sea, quita la pelota. Va Mallorquín más cerca, pero Disco como que le avisa. Se tenía fe y define de gran manera, con falta incluida, porque lo habían bajado. Después llega este centro de Crisanto y el gol es de Rubilio. Con respeto Rubilio Castillo. No lo celebró Rubilio Castillo. Romel Kioto sí lo celebra cuando le ha marcado al Vida. Sí. Decisión de cada quien, ¿no? Sí. Buena cantidad de público, por lo menos a lo que nos tenían acostumbrados. Y después va a llegar esta, una falta sobre Lucas Gómez. El árbitro no duda. Ahí levanta la pierna, lo baja al delantero y es el mismo jugador... El 3 a 0 final, tremenda paliza de Motagua sobre el Vida. Digo que es sorpresivo el resultado porque el Vida venía jugando... Venía jugando bien. ...ganando. Así es. Algunas oportunidades para el conjunto de la Ceiba. Motagua pudo ampliar el marcador. Esta pelota se fue muy cerca. Esto ya eran los últimos minutos. Se tenía en una fiesta los aficionados motahuenses. Le dieron en gran número. Exactamente, a la Ceiba. Este remate cruzado, así finalizó. El Vida es un equipo difícil, pero creo que sabíamos el funcionamiento que teníamos. Hace muchos goles teníamos que corregir atrás. Corregimos la parte defensiva muy bien, creo. Manejamos el arco en cero. Y bueno, a partir de ahí creo que jugamos y manejamos el partido. No, no sé si exigen. Creo que el funcionamiento que estamos teniendo es mejor que el torneo anterior. Incluso que fuimos campeones, sí tenemos algunas desconcentraciones en defensa. Que si las pulimos vamos a ir creciendo. Siempre hay detalles para mejorar. Y bueno, los 12 puntos nos dan un poquito más de confianza para seguir peleando arriba. Y en este tiempo se lo hicimos verde. Que la verdad no habíamos visto al equipo como veníamos en los partidos anteriores. Totalmente diferente, ¿no? Y con otra, quizás, no sé, el cuerpo acá, pero la mente en otro lado. La actitud totalmente diferente. Motagua nos ganó con un poquito más de actitud, con un poquito más de fútbol. Y que eso marcó totalmente la diferencia. Ellos ganaron merecidamente, pero nosotros, simplemente vuelvo a decir, no asistimos al partido. Bien, ahí estaba la palabra de ambos técnicos. Un buen triunfo por parte del Motagua, de la mano de Diego Vázquez, que como que le va contra el Vida, le va mejor de visita. Le ha ganado los partidos que ha jugado contra el Vida, se los ha ganado. Así es, un gran triunfo del Motagua. Por cierto, Kike Renau sí jugó 15 partidos en Vida. Sí, 15 partidos. Estuvo en 15 partidos en el año 2004. De hecho, fue el antepenúltimo equipo de Enrique Centeno Renau que recibió este gran homenaje. Sí participó en el Vida de la Seiba en algún momento. Y esperamos que todos los equipos que vistió camiseta Kike Renau puedan hacerse presente con la causa de salvarle la vida. Vamos ahora a la bella Ciguatepeque, donde el Parrillas One recibió al Maratón. Aquí la salida de los equipos en el Estadio Martínez Ávila, de la ciudad de Ciguatepeque. Un partido interesante en una lucha directa también entre ellos. Sí, sí, porque sobre todo, bueno, Parrillas que necesita sumar. Aquí las primeras llegadas por parte del conjunto parrillero, el equipo de caza, entre comillas. Esta es la foquita. Le pega después, evita que el arquero la tome. Otra vez la foquita a Bernardes, el balón por encima del travesaño. Así es. Otra para el Parrillas One con la foca Jefferson Bernardes. Y esta es la jugada completa del gol. ¿Cómo se originó la acción del gol? Nunca sale el Maratón de la zona defensiva. Lo despejan bien. Y vendría el colombiano Arnulfo Beitar con uno de los mejores goles del campeonato. Sí, 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 sí. No puede ser. No puede ser el gol que acaba de hacer. Te digo sinceramente, hasta ahora lo veo. No lo había visto el gol. Increíble, ¿ah? Lo de Beitar y la verdad que sí, debe ser el mejor gol del campeonato hasta ahora. Exactamente. José Rodríguez con este centro. La pelota pega en el poste. Se salvaba el Maratón. Los verdolagas con este uniforme funcia el remate de Wilmer Fuentes. Fuentes que le pegaba. Y aquí va a llegar el gol de Maratón. Cabezazo y Walter Martínez es el que anota el Peri. El gol centro de Berríos y cabezazo de Peri Martínez. Los últimos puntos del Maratón han llegado producto de las contrataciones. Sí. Charles Córdoba marcó los tres goles con los cuales le ganó a la Olimpia. Y hoy rescatan este partido gracias a Walter, el Peri Martínez. Diego Reyes con el disparo. Mario Flores que tapa. Una de Chino López trata de sacar la marca acá. Pero al final el arquero Yul Arzú se quedó con la mano. Hicimos lo contrario en la Olimpia. Dibugamos un gran primer tiempo y el segundo nos quedamos. Ahora fue al contrario. Pero me gustó. Me gustó ver el equipo perdiendo. Me gustó ver la actitud del equipo para empatar y ojalá remontar. Yo creo que empatamos y tuvimos para remontar. El Maratón de Según Tipo me gustó bastante. Me gustó que el equipo ya va cogiendo fondo y aguantamos ya 70, 80 minutos a un buen ritmo. Y esto es sumando. Sumamos. Sumando yo creo que es importante contra un rival directo que es Parrillas. Y a Parrillas le deseo lo mejor. Un gran equipo. Un equipo muy organizado. Que la Liga Nacional necesita estos equipos. Organizados que paguen a tiempo y que no haya problema económico. No, la verdad que sí. Sabemos que todos los rivales son difíciles. Son complicados. Y bueno, jugar contra un rival directo en dos campeonatos. Que es en la zona del descenso y en el campeonato regular. Pero como dices tú, se sacó un resultado positivo que al final nos sirve a los dos. Así es. Importante. Nuestro objetivo era ir a ganar. Sabíamos que en frente íbamos a tener un rival difícil. Y bueno, este fue un partido parejo. El punto es bueno de visita. Ahora a recuperarnos para el día miércoles. Bueno, gracias a Dios se marcó mi primer gol. Acá en Honduras un hermoso gol. Pero un poco con un sabor amargo. Porque necesitábamos ganar. Donde un rival difícil, complicado. Pero bueno, así son las cosas del fútbol y hay que asumir. No es el resultado que nos esperábamos por ahí. Esperábamos ganar, pero esto es el fútbol. En el fútbol hay tres resultados. Se gana, se empata y se pierde hoy. Nos tocó empatar. Ni modo, solo que darle vuelta a la página y ya encarar el próximo partido que es contra la victoria. Empate uno por uno entre Parrillazón y el Maratón. Los parrieros no terminan de aprovechar la localía aquí en Ciguatepeque. Apenas suman una victoria en cuatro partidos disputados como local. Mientras el Maratón saca un punto valiosísimo que lo va alejando de a poquito de la zona del descenso. Desde Ciguatepeque con la cámara de Jimmy Herrera, Gerson Méndez, tiempo extra. Gracias a Gerson Méndez por el completo informe, las reacciones ahí con los protagonistas. Qué corazón de Beitar. Ahora, mal negocio para los dos. Sí, mal negocio para los dos. Mal negocio para los dos. Sobre todo para Parrillazón que juega en casa y Maratón porque Maratón es un grande. Yo digo, los grandes siempre tienen que salir a ganar. No puedes venirte satisfecho con un empate fuera. Sí, Parrillaz no termina de sentirse bien en el estadio de Ciguatepeque. Que no termina de acoplarse a esa cancha a encontrarle la magia al estadio Martínez Ávila. Y la afición que llega a apoyarles en su mayoría va a ver al equipo contrario. Es decir, al equipo visitante. Llegó mucha gente. Muchos maratones. Muchos maratones. Mucha gente de Maratón, claro. Quedaba bastante cerca. Está aproximadamente hora y media de San Pedro Sula. Así que la gente de Maratón se acercó para alentar a su equipo. Pasamos al otro partido que se disputó hoy en el estadio Nacional. Un Olimpia golpeado. Se notó en la cancha. No le fue bien a Olimpia hoy frente a Victoria. Y el Victoria mereció ganar. Partido con polémica también. Héctor Castellanos con este cabezazo. Y bien Donis Escobar. El Olimpia a pesar de realizar varios cambios. Sí. Muchos cambios. Jugó casi como un equipo alternativo. Exactamente. Acá tuvo una gran oportunidad. A pesar de eso, no se vio un cambio en relación al partido contra Herediano. Es decir, son las secuelas de esa dolorosa eliminación. No, yo creo que contra Herediano en los dos partidos jugó mejor que hoy. Hoy la verdad es que Olimpia jugó muy mal producto del golpe anímico que le generó esa eliminación. Albert Ellis con este remate. Después Salas. Esta fue muy buena de Salas. Y el arquero John Ashton Boden con una magnífica... Todo le damos el mérito a Boden por la sacada, pero Salas a mí le pega muy bien. Más de Salas con este centro. El cabezazo es de Fabio de Sousa y el remate por parte de Brian Johnson que no iba a terminar el partido. Se iba a ir expulsado. Se iba a ir expulsado Johnson. Eso también creo que le pesó a la Olimpia. Este es un cabezazo. Otra vez con Johnson y el arquero Boden que se queda con la pelota. Vargas también se iba a ir expulsado. Y este es el gol de el Victoria. Gran pase de Huití. Hay que resaltar el pase de Huití. Ese pase sobre la espalda de los defensores. Algo que el Olimpia lo ha sufrido mucho en los últimos tiempos. Esos trazos por encima de los defensores. El Olimpia no los puede contener. Y una gran definición después de un magnífico control por parte de Eric Andino Portillo. En el segundo tiempo el Olimpia saldría. Un par de cambios le ayudarían a mejorar en ataque. Y aquí Héctor Castellanos ala de la camiseta a Albert Ellis. Es claro el penal, ¿no? Sí, es claro el penal. Ahí vemos la jugada primero. Despeja Boden y después lo toma. Ahí está. Lo va tomando de la camiseta. Lo suelta obviamente. Y Castro estaba enfrente. Lo observa. Se tardó en marcarlo. Pero lo marcó, que es lo importante. Y la gran definición del jugador colombiano. Sobre todo porque los penales venían siendo la controversia en el Olimpia. Atreverse a hacerlo de esa forma tiene mucho mérito por parte de Javier Estupiñan. No, y eso es como decirle a Lozano. Mira como lo pateo yo. Bueno, acá se equivoca el asistente. Misael Ruiz sale bien habilitado. Era el gol de el Victoria. Sí, mal anulado ese gol. Un error del asistente que afectó al Victoria de la Ceiba. Romer Kioto ingresó de cambio. Aquí tuvo una gran oportunidad. Pero la desesperación. Sí, quieren romper la portería, ¿no? Sí. Mucha desesperación. Lozano que fue silbado. Esta es otra, mire. Mariano Acevedo también quiere romper el arco. Lo que sucedió hoy con el Choco Lozano. La verdad, bastante triste para él como futbolista. Sí, sí. Aquí otra de Bernardes. El pase para Franco Huití, que no llega. Muy fuerte. Se la tiró Bernardes. Era tocadito. Sí. Para que solo le empujara a Huití. Y esta fue la última de Crisanto. Sí, como usted puede ver, el Victoria mereció ganar. Esta tarde en el Estadio Nacional fue mejor que el Olimpia. Sí, un Olimpia ausente, ¿no? Estaba jugando, pero la cabeza puesta todavía en heredia. Y aquí se iba expulsado Vargas. Creo que un poco la frustración también de esa eliminación. Aquí no hay posición adelantada. Sí, esta es otra de las jugadas. Aunque aquí no controló bien la pelota. Pero esta acción, si hubiese terminado en gol, debió darse por válida. Porque no hay posición adelantada. Por las líneas de la cancha uno se puede llegar. Esa era más cerrada, yo digo. Pero la otra sí es grosera. El Choco, esto fue lo mejor de él en el partido. Sí, sí, lamentable. Pues no haber podido sacar los tres puntos hoy. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que darnos cuenta que estamos peleando ahí por el primer lugar. Entonces, gracias a Dios, todavía nos mantenemos ahí. A pesar de no haber ganado. Entonces, yo creo que se viene un partido difícil el miércoles. Entonces, tenemos que prepararnos los días que nos quedan para poder sacar un buen resultado allá. Lo tenía en mente. Y bueno, gracias a Dios, se logró empatar el compromiso. Bueno, la tuvimos para ganarlo. Pero bueno, el fútbol es así. Y hay que seguir trabajando de la mejor manera para conseguir buenos resultados. ¿Crees que es justo lo que le están haciendo a Lozano? ¿A satirizarlo por haber fallado un penado? No, no, no. Yo creo que es un gran jugador y a este equipo le ha dado grandes cosas. Yo creo que la gente se olvida muy rápido de lo que hace el futbolista. Y bueno, Dios sabrá cómo hace sus cosas. Que no es lo ideal que te saquen del campo. Porque tampoco es recomendable que venga un cuarto árbitro y te diga que te van a expulsar por extranjero. Yo creo que esto de amenazarme y después de hacerme expulsar no es la verdad. Ya hablé con el comisario. Porque realmente hay cosas que no se puede decirme dentro de un campo de juego. Ya me ha pasado una vez, hace unos 12 años. Y hoy por primera vez, otra vez después de 12 años, otra vez escucho esa misma amenaza. Entonces realmente estamos complicaditos. Claro, que me va a expulsar, que me va a sacar del campo porque extranjero, callate la boca y te vas a expulsar. Y cuando me dice eso, entonces lo voy y le sigo reclamando. Yo ahora quiero ver lo que pone en el acta, sinceramente, porque seguro que va a cambiar todo. Ahora donde cambia las cosas en el acta, bueno, esperemos un careo con él. Estamos jugando partidos seguidos, viajes, jugamos el jueves por la noche. Todavía no hace ni 72 horas, que es una competencia complicada, dura, exigente. Y tenemos que saber, o sea, por qué. Peralta tiene una carga muscular, Will Mejía estaba expulsado, Bayron Méndez tenía cuatro amarillas. Entonces esos fueron tres cambios obligados. Y después algunos, como pasó hoy, o sea, tenemos futbolistas como el caso de Patón, para reemplazar a Oliver. El primer tiempo no fue bueno, cambiamos. Bueno, el caso de Rommel, que venía a jugar 90 minutos el jueves, le hicimos entrar en el segundo tiempo, lo mismo que Anthony. O sea, la idea era sacar un poquito porque otra vez el miércoles tenemos también un partido complicado. Y bueno, es un plantel corto, para lo que tenemos, para las competencias que tenemos, es un plantel demasiado corto. Ahí está Eber, Eber jugó la Copa Presidente el jueves, jugó contra Maratón el domingo, jugó el jueves todo el partido contra el herediano. Y ahora otra vez jugó todo el partido domingo, o sea, en menos de 10 días tiene demasiados partidos porque hay un plantel demasiado corto. ¿Y de los silbidos que le hicieron al Choco? ¿Qué comentario? No, para nada, yo creo que sí, vuelve lo mismo, el resentimiento porque asumió un compromiso. Lo más fácil a veces es hacerse el tonto y no patear. A mí me ha pasado que algún jugador que está designado hace como que tiene un golpe y no lo hace porque es lo que después puede pasar. Hay total respaldo para el Choco porque realmente asumió la responsabilidad, no le fue bien. Pero lo importante es que asumió y tuvo la personalidad de hacerlo. Bien, nos quedamos antes de... sí, ya vamos a ver la tabla, pero nos quedamos con dos cosas que vale la pena mencionar. A ver si regresamos un poco acá al estudio. Lo que dice Héctor Vargas, si es cierto, es grave. Es muy grave. Lo que dice que el árbitro le dijo, extranjero, cállate la boca que si no te voy a expulsar. Es discriminación. Eso en los países normales es discriminación. O sea, hay seres humanos. No hay ni extranjeros, ni esto, ni negros, ni blancos, ni rubios, ni gordos, ni flacos. Esa es discriminación. Decirle extranjero te voy a expulsar es discriminar a la persona por ser extranjero. No tiene nada que ver, es un ser humano que está trabajando acá, que no le está robando a nadie, que está siendo mucho más honesto que muchos hondureños mismos. Entonces yo creo que eso es lamentable. Si es que lo dijo, obviamente eso no se va a saber porque es la palabra del técnico contra la palabra del árbitro. Nunca lo vamos a saber, pero si es cierto, es grave. Sí, porque eso definitivamente no se va a ver reflejado en el acta arbitral. Eso no estará en el acta. Perdón, antes de que se me vaya. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay un millón de extranjeros en Estados Unidos que son hondureños. Y la verdad que cada vez que se le trata mal a un hondureño afuera, a uno le da rabia. Entonces hay un millón de hondureños, y yo creo que todos tenemos familiares en Estados Unidos, sobre todo o en Europa, que nos molesta cuando los discriminan, cuando les dicen extranjeros, cuando les dicen indios, cuando no les dan la posibilidad de trabajar, un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí hay que pensar un poquito cada vez que uno va a hablar así. Sí, hay que escuchar también la versión de Manuel Zelaya, pero completamente de acuerdo con el comentario de Acopan. Otra cosa que destaco de lo que dijo Vargas es que mencionó al Choco Lozano como el designado para hacer el penal. Habían dudas sobre si el Choco Lozano debía lanzar, si era la persona que estaba planificado que debía lanzar ese penal en Heredia. Lo mencionó como el designado, es decir, que el Choco cumplió con una disposición técnica, es decir, con algo ya hablado, ya establecido dentro de la Olimpia. Es importante porque de repente algunas personas han tratado de expresar que fue un atrevimiento del Choco o una iniciativa del Choco. No, el hombre estaba designado para tirar ese penal y es injusto por parte de la afición olimpista que se le condene de esta forma, sobre todo porque él marcó dos goles en la clasificación ante Portland en el año anterior. Sin esos dos goles, Olimpia, no hubiese estado en esta fase. Es un poco triste que lo condenen de esa forma. Sí, injusto, totalmente injusto. Por lo menos es una opinión personal, ¿no? Cada quien hace lo que quiere y cada quien grita lo que quiere, sobre todo si estás pagando la entrada y si vas a ver a tu equipo. Para mí es injusto con el Choco Lozano que falló un penal, falló un penal. Lo falla Messi, lo falla Cristiano, Maradona. Palermo. Palermo falló tres. Falló tres en un partido. Falló tres en un solo partido. Nadie le dijo nada. Bueno, Bayo en la final del Mundial, en fin. Platini, Zidane, todos. Así que la verdad que no, no, no. Es injusto, ¿no? Hay que ser un poquito más cauto al momento, sobre todo si son los mismos aficionados de tu club. Tantas alegrías que les ha dado. Lo decías en la transmisión. Es decir, que los que silban al Choco Lozano, cuando marque un gol, no van a celebrar su gol, entonces. Porque si lo estás cuestionando de esa forma tan drástica, porque está bien, él es la postal de la derrota de la Olimpia. Pero no es el culpable directo. El culpable es todo el equipo. Todo el equipo. Bien, vamos a... Más adelante vamos a tener el resumen del partido entre Real Sociedad y... Y Real España. Y Real España. Perdón, que se jugó en Toccoa. Tuvimos un pequeño problema, pero ya le vamos a presentar los goles de ese partido, que también empataron uno a uno. Los tres partidos de hoy fueron con el mismo resultado, uno a uno todos. El tres y el uno fueron los únicos números que aparecieron en los marcadores. Tres y uno. Tres a cero, tres a tres, uno a uno todos. Es cierto. Bien, vamos con las imágenes. Tenemos los goles ya de ese partido, antes de pasar a las tablas. Y a la próxima jornada, aquí está el partido que se disputó en Toccoa. Algunas veces fue final. En diciembre del 2003. Sí, hace muy poco, pero hoy es poca gente. Aquí la primera por parte de la Real Sociedad, el despeje de la defensa. Zelaya que intentaba. Un centro que llega desde la izquierda y el remate que se perdía. Nuevamente César Zelaya. La pelota rebota en Sergio Mendoza. Observe esta, la de Cardoso. Toca suavemente la pelota por encima del portero. Un golazo. Una gran definición de Cardoso. Así es, el pase es del Mambo Núñez. Es del Mambo Núñez y una gran definición de Claudio Nicolás Cardoso, que tiene el arco dibujado. Sí, otro pase de Mambo Núñez. Sexto gol de Cardoso y otro pase, otra asistencia del Mambo, que ya había hecho eso el fin de semana pasado frente a Motagua. Aquí un remate desde afuera que tapa bien el arquero. Un partido que no estaría exento de polémica. Ya veremos más adelante por qué. Este es un disparo de Tobías. Más del Real España con el Mambo Núñez que deja esa pelota. No contaba esa acción. Así finalizaban los primeros 45 minutos. Imagen del segundo tiempo. Ahí vemos al Mambo con el cabezazo. Y después va a tener una aquí, el equipo local. Centro de Celaya. La pelota fácil para el arquero. Observe el centro hacia atrás. Aquí se la pierde. Y esta es la que reclamaban como penal. Exactamente. Después esta acción, este disparo, formidable también el guardameta del Real España, Kevin Hernández. Martínez era el que probaba. Otro centro más. El cabezazo. Bien. Muy bien por parte del arquero. Aquí va otra vez Martínez. El centro pasado. Y muchas aproximaciones por parte de ambos. Bien Kevin Hernández acá salvando. Y aquí esta es la acción que el árbitro Eric Andino marca dentro del área. Pero la repetición en la transmisión original, el canal que llevó el partido. Se veía que era afuera. Que es afuera. Así es. Henry Clark es el que transforma el gol. Y de esa manera, la Real Sociedad empataba el partido. El España se quedó con 10. Escuchamos reacciones. Bien. Más adelante las tendremos. Ahí está la tabla. 15 puntos Olimpia. Victoria lo pudo haber alcanzado, pero no llegó. Se quedó con 12 al igual que Motagua. Así es. Parrillas, One aparece en el cuarto lugar. Real España y Maratón están empatados. Los dos San Pedranos con 10 puntos. Los mismos que tiene Real Sociedad. Después estará Platense con 9 y con 8 Honduras Progreso y Vida. La tabla general deja nuevamente al Victoria en el último lugar con 28 puntos, a uno de Parrillas y a dos del Vida. Así como está de cerrado el campeonato, este asunto del descenso tendrá drama hasta las últimas jornadas. El Maratón no puede confiarse. No puede confiarse el Maratón. El Platense sí ya está un poquito más alejadito de la zona. Por ahora sí. Tampoco puede relajarse. Pero Maratón sí está muy cerca porque, mire, Vida y Parrillas, One, lo tienen a solo tres puntos. Así es. Bien, ahí está entonces. Un punto abajo, Victoria de Vida y de Parrillas, One. La próxima jornada es el miércoles. Toda se va a jugar el miércoles. Maratón Vida, 3.30 de la tarde. Victoria ante Parrillas, One en la Ceiba a las 7 de la noche. Honduras Progreso versus el Real España ya en su casa, porque fue perdonado. Así es. En el Humberto Micheletti será ese partido ya en el Progreso. Platense ante Olimpia jugarán en el Excelsior de Puerto Cortés. Y en Tegucigalpa, Motagua versus Real Sociedad. Esos son los partidos que se van a disputar el próximo miércoles. La pausa. Ya volvemos.